El Juzgado X de Paz de San Salvador reprogramó la audiencia inicial contra los jóvenes José Luis Bernal y Brian Martínez, acusados de daños a la propiedad de la Corte Suprema de Justicia tras la protesta contra la Ley del Agua del miércoles pasado. La fiscal del caso explicó que los dueños de los vehículos dañados no han presentado demandas. La única víctima que participa en el caso es la Corte Suprema por daños a la infraestructura pública. La audiencia inicial será el próximo martes 26 a las 10 de la mañana.